Pues amigos, buenos días, quiero saludarlos y deseando estén bien en su casita, quiero esta mañana compartir con ustedes otra comida sabrosa, deliciosa. Ahorita van a ver qué voy a compartir con ustedes, su amiga y servidora, la señora, desde acá del rancho. Pues miren lo que voy a hacer de comida, aquí tengo todo tapadito, miren, el ingrediente principal que voy a usar son lentejas, haré tortas de lentejas, le pondré huevitos, le voy a poner ajos y cominos y un chile verde, orégano, cilantro, y le voy a poner arroz molido. Voy a usar esos jitomates, ay perdón, o jitomates, para hacer el consomé, ahí está la sal, ahí tengo todo preparado ya, miren, donde voy a poner las tortitas, cuando las haga y la agua, para cocer el consomé. Oigan a esos gallos, y miren, puse eso ahí para ver si me ayuda que no se vea tanto la luz del sol. Lo primerito es poner a cocer los jitomates, vamos a poner a cocer estos cuatro jitomates, para hacer el consomé que llevarán nuestras tortitas. Aquí en la licuadora voy a poner las lentejas para molerlas, están remojadas, si no quieres remojarlas, las tienes que dorar en el comal, bien doraditas, y ya las pones aquí. Le voy a poner una, dos, tres, cuatro cucharadas, cinco cucharadas de harina de arroz, y le voy a poner cilantro poquitito, porque le quiero poner también al caldo. Le voy a poner esto de orégano, le voy a poner los ajos, le voy a poner un pedazo de chile, para que salga más sabroso, y le voy a poner un poquito de consomé, y aquí le vamos a poner los huevitos. Miren, parecen huevitos de bodorniz, tan chiquitos, son dos, tres, cuatro, porque están bien pequeñitos, son cinco huevitos, los que le pondré, su salecita. Aquí está la sal, miren, y ahorita los muelo. Aquí está todo, miren, lo último fue ponerle un pedacito de cebolla, y ahora sí a molerlos para hacer nuestras tortitas. Miren, ya está la mezcla para las tortas, miren que cómo quedó, chulada de molidito, miren, listo para hacer nuestras tortas, eh. Pues ahí va, ahí vaya la cazuela calentándose. Y ahorita van a ver cómo hago las tortas de lentejas. Estoy solita, no hay quien me grabe, así que ahí les pido mil disculpas por todos los grandes horrores, pero para ustedes, eh. Con cariño hago todo esto para ustedes. Ahora sí, empezar a hacerlas, ya se calentó bien el aceite. Vamos a empezar a hacerlas de cucharadita. Otra cucharadita de lentejas, con todo lo que vieron que les puse. Si tú no las habías hecho, pues aquí te estoy dando una idea de cómo hagas tortas de lentejas. Miren nomás. No, hombre, es una chulada. Si supieran cómo saben de buenas, yo ya hice. Primero hice la prueba para podérselas compartir. Una comida deliciosa y nada que se desbaratan. Parecen panecitos, polvorones. Miren. No, ¿qué? No, y el sabor. El sabor que, que, que tiene esta. Estas lentejitas moliditas con el huevito y todo lo que les puse. Dios quiera, hay que las hagas en tu casita y te gusten. Así van quedando, miren. Ahí van las tortitas. Ahí están ya las tortas sirviendo en su consomé. listas para saborearlas. Y aquí calentaré mi tortilla. Es tortilla hecha a mano, eh. Es que las quiero calentadas en las brasas. Dos tortillas me comeré. Llegó el momento de probarlas. Aquí las voy a probar ahorita. Bien cociditas. consumir en orégano, su caldito. Nomás para complacerlos a ustedes, que a veces, si no como, ay, ahora no las probó, no le gustaron, yo creo. Están deliciosas. Les digo que yo ya las hice. A ver, dejen quitar este leño que está molestando. Vamos. Vamos a probarlas. Darle gracias a nuestro Dios por la vida y por los alimentos, porque todos pedimos el pan de cada día. Así que por eso les digo, amiguitos, que cuando yo hago una comida, trato de hacer poca comida, porque ser para cuantas personas voy a hacer la comida. Así que somos Ángel, mi esposo, mi babicito y yo. ¿Cuántos somos? Tres. Y yo tanteo la comida que voy a hacer, porque si pedimos el pan de cada día, no lo vamos a pedir para tirarlo, guardarlo en el refri y luego se enfría. Y a mí las comidas de muchos días de refri no me gustan. Así que no. Yo siempre quiero hacer comida para el día. Por eso pide el pan de cada día, pero no lo tires. Vamos a probarlo. Qué delicioso. Nada más que le falta sal. Y lo bueno que estoy sirviendo aquí, para que agarre bien la salesita. Ya no debo de comer tanta sal. Me hace daño mucha sal. Para la presión alta, la sal. Es muy dañina. Mmm, qué chulada. Y miren, vean a ver si se desbarataron. Están bien duritas, bien buenísimas. Comida deliciosa y nutritiva. Las lentejas tienen mucho hierro. Oye, Ángel, no está conmigo. La voz del rancho está ocupado. Está ocupado haciendo algo importante. Pero luego le voy a invitar a que coma esto, ¿eh? Pero ya, pues, no nos vamos a grabar. Porque él está haciendo algo. Yo tengo que terminar, porque, ¿qué creen? Fíjense, les voy a decir aquí. Y sé que esas personas me ven en los videos. Hay unos vecinitos, los hijos y la esposa del señor del taxi de San Vicente, que son tan lindos, tan amables. Tenían música y tuve que hablarles que si le bajaban a la música para grabar, fueron tan lindos que le bajaron. Se están privando de escuchar música porque son buenos vecinos. Y les agradezco de corazón al señor del taxi, a su esposa, a sus hijos, por tan amables que son que le bajaron a la música para que yo pudiera grabar. Les mando un saludito. Y luego voy a hacer una comidita para invitarlos. Son mis vecinos. Sé que están viviendo aquí cerquitas de mí, pero van a irse de aquí. Yo sé que se van a ir al centro de San Vicente. Le mando un abrazo a todos mis vecinos de San Vicente que me ven. Ya sé aquí en San Vicente, los que están fuera. Un abracito a cada uno, a todos los de Tamazula, San Vicente, sus alrededores, gente que nos conoce y que vean nuestros videos. Un abracito. Y quiero decirles que hay un restaurantito en Tamazula, pero no sé la calle. Luego les voy a decir en otro video que se llama la Casa de Frida o Casa Frida. Una comida tan deliciosa. Voy a comerme unas enchiladas. Qué delicia de enchiladas. Enchiladas verdes. Les recomiendo, pero luego voy a decir en qué calle es. Es la calle que sube derecho a Chito y a Gerberón. Así que, por ahí no sé cómo se llama esa calle. No sé si es la Quintanar. No, Quintanar no es. Se me olvidan los nombres de las calles. Discúlpenme. Y quiero enviarle un saludito, un abrazo a la señora Berta Torres de Tamazula, con la que mi mamá trabajó mucho tiempo. Una señora muy querida por mi mamá, que mi mamá cada rato me pregunta por ella. Un saludote, señora Berta, y le mando un abrazote y adelante. Me da mucho gusto verla, porque sé que mi mamá la quiere mucho porque usted le dio trabajo mucho tiempo. Es la mamá de las muchachas que venden pollo por la calle Juárez, cerquitas de la tortillería La Alteñita. Para ustedes, amigos queridos, les brindo esta comida y un abrazo a cada uno de ustedes. Se merecen esto y más, en agradecimiento de mi parte, la señora del rancho, por el apoyo que me dan. Gracias mil a cada uno de ustedes que me ven. Quisiera compartir con ustedes un platito de comida, pero pues están muy lejos. Otros no vienen y pues la situación de cada uno de nosotros es diferente. Hasta luego. Cuídense mucho y hasta pronto. Esperen nuevo video, nueva receta. Adiós, un abracito. Un abrazo a cada uno de mis hijos, donde se encuentran, y a mis nietos queridos, que los amo con todo mi corazón. A mis hijos y a mis nietos y mi bisnieto. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, hijos. Hasta pronto, nietos. Hasta pronto, bisnieto. Adiós.